Y ha llegado el momento de presenciar nuevamente una cita olímpica, los Juegos Olímpicos París 2024. Vaya, ya son los cuartos Juegos Olímpicos de verano desde que se creó N-Deluxe, como vuela el tiempo, eh. Durante todo este tiempo hemos visto variados videojuegos basados en los Juegos Olímpicos, que han salido en diferentes plataformas de videojuegos, siendo los más queridos y populares los videojuegos de Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos. Popular saga que no se perdió una cita olímpica de verano llegando hasta Tokio 2020. Lamentablemente para esta nueva edición no tendremos Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos de París 2024, lo cual es una lástima, siendo París una ciudad tan emblemática. ¿Acaso la saga ha desaparecido para siempre? ¿Qué sucedió entre Sega, Nintendo y el Comité Olímpico Internacional? ¿Habrá siquiera Juego Oficial de París 2024? Hay muchas interrogantes al respecto, las cuales trataremos de responder a continuación. Somos N-Deluxe y acá damos start. Para contextualizar, es necesario repasar los diferentes videojuegos oficiales y no oficiales de los Juegos Olímpicos, para hacernos la idea de lo importante que esto siempre ha sido para la industria de los videojuegos, y para el mismo evento de los Cinco Anillos, tan importante que siempre han contado con la colaboración de empresas de desarrollo de videojuegos enormes para crear sus videojuegos basados en los Juegos Olímpicos. Todo comenzó a inicios de la década de los 80, donde los juegos de arcade estaban en su apogeo. Konami, una de las gigantes japonesas de desarrollo de videojuegos, buscaba innovar en el género de los deportes. Acababa de terminar en 1980 los Juegos Olímpicos de Moscú, dando paso de Rusia a Estados Unidos para los Juegos Olímpicos Los Ángeles 1984. Aprovechando ese contexto, Konami decide desarrollar el que sería el primer videojuego popular de los Juegos Olímpicos, al que llamaron como Hyper Olympics en Japón y Europa, y como Track and Field en Estados Unidos. Más tarde también llevaría el nombre Track and Field en Europa. El juego se convirtió rápidamente en un éxito absoluto, siendo el juego más jugado en las arcades durante 1984. Esto se debió principalmente a su simple pero adictiva jugabilidad, su apartado gráfico destacable para la época y la variedad de disciplinas deportivas con las que contaba, siendo seis para ser más exactos, 100 metros planos, salto largo, lanzamiento de la jabalina, 110 metros valla, lanzamiento del martillo y salto alto. Track and Field ayudó a sentar las bases de lo que serían los videojuegos basados en los Juegos Olímpicos. Sin embargo, no fue el primero en hacerlo. El que tiene el honor de ser el primer videojuego basado en los Juegos Olímpicos es Olympic Decathlon de 1980, lanzado para el microcomputador TRS-80 y publicado por Microsoft. Contaba con hasta 10 disciplinas olímpicas diferentes, pero todas sobre el atletismo. Fue lanzado a tiempo para los Juegos Olímpicos de Moscú 1980, pero no se trataba de un juego oficial auspiciado por el Comité Olímpico Internacional, al igual que Track and Field. Mientras que Olympic Decathlon fue el primero, Track and Field fue el que popularizó esta clase de videojuegos. En el mismo año de lanzamiento de Track and Field salió un competidor directo no oficial, The Activision Decathlon, para la Atari 2600, Comodores 64, MSX, Coleco Vision, entre más. El juego contaba con las 10 disciplinas del Decathlon y fue alabado por la crítica, recibiendo críticas por más del 92% en revistas especializadas de la época, aseverando que se trataba de un logro de la ingeniería de programación y una obra maestra. Sin embargo, los jugadores no pudieron evitar compararlo con el popular Track and Field, aseverando hallar sospechosas similitudes entre el juego norteamericano y el japonés. No sería hasta el año 1984, año de los Juegos Olímpicos Los Ángeles 1984, que llegaría el primer videojuego oficial de los Juegos Olímpicos con el apoyo del Comité Olímpico Internacional. Este sería nada más y nada menos que la secuela del popular mencionado Track and Field. Llevaría por título Hyper Sports, conocido en Japón como Hyper Olympics 84. Fue también desarrollado por Konami y publicado en América por Century. Fue lanzado en Arcade, ZX Spectrum, Comodores 64 y MSX, entre otros ordenadores. El juego contó nuevamente con su gameplay simple y adictivo. Contó con 7 disciplinas diferentes, entre las que destacan tiro con arco, natación o triple salto. Logró un éxito moderado estando en el top 5 de las arcades más jugadas de 1984. Como dato curioso, Konami tuvo la intención de reimaginar Hyper Sports para Nintendo Switch con Hyper Sports R. Sin embargo, a dos años de su anuncio en 2018, el juego fue cancelado. Así, desde Moscú 1980 que han salido una serie de juegos basados en los Juegos Olímpicos, tanto oficiales como no oficiales para diferentes plataformas. De esa forma, los juegos basados en los Juegos Olímpicos empezaban incluso con diferentes propuestas, con competidores entre sí, oficiales y no oficiales. Pero no solo de los Juegos Olímpicos de verano se tratan los videojuegos basados en los Cinco Anillos. En 1985 llegaría el primer videojuego basado en los Juegos Olímpicos de invierno, titulado simplemente como Winter Games, desarrollado por la desaparecida Epix. Este videojuego, que no contaba con la licencia del Comité Olímpico Internacional, fue lanzado un año después de los Juegos Olímpicos de invierno de Sarajevo 1984, aprovechando así el éxito de los juegos basados en las Olimpiadas de verano. El juego no tendría mucho éxito sino hasta finales de 1987, donde se convertiría en el juego más vendido de la Comodores 64, ventas impulsadas porque en 1988 se llevarían a cabo los Juegos Olímpicos de invierno de Calgary 1988. Para el 89 ya había vendido la no desdeñable cifra de 250.000 copias en todo el mundo, una gran cifra para el tipo de juego que era y la época en la que salió. Un año más tarde, en 1986, la consola del momento era la NES de Nintendo, la cual arrasaba en ventas con la competencia. Bandai, en colaboración con Nintendo, desarrollarían el primer videojuego basado en las Olimpiadas exclusivo para Nintendo, y que contaría con interacción en tiempo real con el jugador. Nintendo siempre se ha caracterizado por hacer que los videojuegos no sean vistos como un pasatiempo que te enferma, es por ello que ya desde tiempos de la NES o Famicom han experimentado con formas divertidas de entrenar el cuerpo y la mente. Pero no solo Nintendo piensa así, también en aquellos años lo pensaba Bandai. Es gracias a eso que en 1985 nace Stereum Events, uno de los primeros juegos fitness de la historia. Este videojuego permite a los jugadores experimentar cuatro disciplinas olímpicas diferentes haciendo uso de un mat electrónico, de nombre Family Fun Fitness. Por lo que se debe correr y saltar de verdad para jugar. Puedes jugar a ser un atleta olímpico en 100 metros planos, 110 metros valla, salto largo y triple salto. El juego llegaría a la consola de Nintendo en diciembre de 1986 en Japón y nueve meses más tarde a América. Nintendo vio tanto potencial en el mat de Bandai que tiempo después lo compró, cambiándole el nombre a Power Pad. Y también modificó el título del juego por World Class Track Meet. Cabe destacar que las pocas unidades que llevaban el nombre de Stereum Events son actualmente una pieza de colección carísima. Se han llegado a vender copias por 35 mil dólares. Debido a lo costoso de su desarrollo, se especula que se fabricaron alrededor de 10 mil copias. Las siguientes olimpiadas de verano serían los Juegos Olímpicos de Seúl 1988. Por mucho que Corea del Sur sea visto como un país altamente tecnologizado, no contó con videojuego oficial de las olimpiadas. Konami, quien desarrolló su tercera entrega de su saga Track & Field, pierde la licencia oficial. Y lanza en 1988 su videojuego Konami 88. Conocido también como 88 Games en Norteamérica y como Hyper Sports Special en Japón. A diferencia de sus predecesores, contó con nueve disciplinas diferentes. En Japón se posicionó como la vigésima segunda máquina arcade más jugada del mes. Luego del rotundo éxito de la primera entrega de Track & Field en 1983 y de las excelentes críticas del juego de The Activision Decathlon del mismo año, tan solo 5 años más tarde se veía una bajada abrupta en el interés de los videojuegos basados en los Juegos Olímpicos. ¿A qué se podría deber este descenso notable? Ya iremos respondiendo a esta pregunta. Después de saltarse la cita olímpica de Seúl 1988, los Juegos Oficiales regresarían en 1992 para los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. En esta ocasión le tocó el turno a la empresa desarrolladora británica Tiertex, quien con el auspicio de Coca-Cola desarrollaron Olympic Gold, lanzado en mayo de 1992 de forma exclusiva para las consolas de SEGA, la Game Gear, SEGA Genesis e incluso la clásica Master System. Contó con siete disciplinas diferentes y se podían elegir hasta ocho países diferentes como Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, España, Estados Unidos, Japón y el equipo unificado, donde participaban diferentes jugadores de la disuelta Unión Soviética. No existe un total de ventas ni de recepción de este título, pero se consideró de un paso más bien moderado. Tiertex tendría la responsabilidad de desarrollar otros dos Juegos Oficiales de las Olimpiadas, los cuales serían Winter Olympics, basado en los Juegos Olímpicos de Invierno Lil Hammer 1994, lanzado en Super Nintendo, Amiga, SEGA Genesis, Game Boy, entre más. El otro a desarrollar fue Olympic Summer Games, basado en los Juegos Olímpicos Atlanta 96, lanzado para estas mismas consolas, pero en esta ocasión se incluye la recientemente lanzada PlayStation de Sony. En esta consola se podía jugar con hasta 39 delegaciones diferentes, entre las que se incluyen México, Ecuador, Brasil, Argentina, Perú, pero con ausencia de nuestro chilito. Este último juego fue apabullado por la crítica en cada uno de sus aspectos, tanto jugable como gráficos. De esa forma, Tiertex nunca más desarrollaría un juego oficial de los Juegos Olímpicos. Como hemos podido ver hasta ahora, el Comité Olímpico Internacional le entra la gana y cambia de desarrolladora para sus Juegos Oficiales una y otra vez. Ya en 1997, estando en plena corrida las consolas de quinta generación, la PlayStation de Sony, Nintendo 64 o la Sega Saturn, Konami vuelve a la carga con un juego oficial. En esta ocasión, uno basado en los Juegos Olímpicos de Invierno de Nagano 1998. La cita invernal se daba en Japón, por lo que la gigante japonesa Konami lanzaría Nagano Winter Olympics 98 para PlayStation y Nintendo 64, siendo así el primer videojuego oficial 3D de los Juegos Olímpicos. Fue lanzado a finales de 1997 en Japón y a inicios de 1998 en todo el mundo. Contó con 9 disciplinas y 16 países seleccionables, ninguno de Latinoamérica. El juego en ambas plataformas recibió pésimas críticas, siendo la versión de PlayStation la peor de todas. Apenas alcanzó el 48% de aprobación para ambas consolas en el medio de agregación de críticas Game Rankings. Nagano Olympics 98 sería el último videojuego oficial de los Juegos Olímpicos lanzado en una consola de Nintendo hasta la llegada de Wii. En las siguientes ediciones seguirían saliendo juegos oficiales de mala calidad y malas ventas, donde el desarrollo saltó de Konami a Attention to Detail para Sydney 2000 y Salt Lake 2002. Para Atenas 2004 el encargado fue Eurocom, el cual volvió a cambiar para Torino 2006, que pasó a manos de 49 Games. Ya ven, tres desarrolladoras diferentes. ¿Cómo era posible seguir hacia una línea de evolución natural para los Juegos Oficiales basados en los Juegos Olímpicos? Y así llegamos al año 2007, año donde nacería una de las sagas más queridas por los nintenderos y fans de Sega. En el año 2001, tras el fracaso rotundo que supuso la consola de Sega, la Dreamcast, la gigante japonesa deja de desarrollar consolas de videojuegos para pasar a ser una desarrolladora Seer Party. Desde aquel entonces que Sega empieza a colaborar estrechamente con Nintendo en diferentes videojuegos, siendo el primero de estos F-0 GX para Nintendo GameCube lanzado en 2003, juego que utilizó el motor gráfico en el que corrió Super Monkey Ball de Sega para la misma consola. En el año 2005, con motivo de la publicación de la edición de marzo de la Nintendo Official Magazine, se reveló una reunión que tuvo Yuji Naka, creador de Sonic, con Shigeru Miyamoto, creador de Super Mario. Allí, Yuji Naka reveló que había dos juegos de Sonic en desarrollo para las consolas de Nintendo, uno para GameCube y otro para Nintendo DS. También reveló las intenciones de un juego colaborativo entre Sonic y Mario. En 2006, el Comité Olímpico Internacional le otorga la licencia oficial de los Juegos Olímpicos a Sega. El COI le pedía a Sega que desarrollaran un videojuego que despertara el interés de los jóvenes en las Olimpiadas, que fuese de carácter familiar. Hasta ese momento, todos los juegos basados en los Juegos Olímpicos eran demasiado serios, y en muchas ocasiones, aburridos. El COI quería un juego donde los jóvenes pudieran jugar con sus personajes favoritos, en lugar de crear una simulación realista y aburrida. Como Sega, justo un año antes, había tenido conversaciones con Nintendo para un juego colaborativo de Sonic con Mario, es que resulta la idea de juntarlos para un juego basado en los Juegos Olímpicos. Es así como nace Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos Beijing 2008, el cual fue lanzado en noviembre de 2007 tanto para la popular Wii como para la también popular Nintendo DS en enero de 2008. Ambas versiones aprovechan al máximo las cualidades interactivas de ambas consolas, entregando la mayor cantidad de disciplinas olímpicas en toda la historia de los videojuegos basados en los Juegos Olímpicos, nada más y nada menos que 24 disciplinas diferentes. El juego contó con increíbles cinemáticas, una jugabilidad exquisita que le valieron excelentes críticas para el tipo de juego que es, con un 70% de aprobación, lo que convirtió a la versión de Wii en la protagonista de las navidades del 2007. Fue el juego más vendido por varias semanas, y al final de su ciclo de vida, sumando ambas versiones, vendió la increíble cifra de más de 13 millones de unidades en todo el mundo, lo que lo hizo entrar en el libro de los récord Guinness al ser el juego crossover más vendido. También sale una versión reducida para los primitivos smartphones del 2008, bajo el título de Sonic en los Juegos Olímpicos, donde no contó con la presencia de Mario. En el afán por hacer las cosas mal con su licencia, el COI no solo entregó la licencia oficial a SEGA, sino que también a Eurocom, quienes ya habían desarrollado un juego mediocre para Atenas 2004. Con ellos lanzan Beijing 2008, lanzado para las consolas competencia de Nintendo, y contó con 38 disciplinas, siendo así la versión seria o más bien el juego simulación oficial de los Juegos Olímpicos. Las críticas fueron mixtas. Eurocom se repitiría el plato para Vancouver 2010, pero sería publicado por SEGA. También saldría para dispositivos móviles iOS. Y hablando de Vancouver, En octubre de 2009, SEGA y Nintendo lanzan la secuela de su exitoso juego basado en los Juegos Olímpicos, pero en esta ocasión, basado en las Olimpiadas de Invierno Vancouver 2010. Este sería Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos de Invierno, lanzado para Wii y Nintendo DS. Como en 2008 Nintendo lanzó el accesorio Wii Motion Plus, el cual mejoraba exponencialmente la sensibilidad y respuesta de los Wiimote, Nintendo le pidió a SEGA incluirlo en esta nueva entrega. Sin embargo, debido a que se acercaba la fecha de lanzamiento prevista, esto fue descartado. La novedad que añadieron fue soporte con el Wii Balance Board. El juego nuevamente recibió buenas críticas, y sus ventas, si bien fueron inferiores, siguieron siendo muy altas. Logró vender casi 7 millones de copias en todo el mundo. Con esto, la saga de Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos se consolidaba entre las sagas multimillonarias de Nintendo y SEGA, sumando entre ambas entregas más de 20 millones de unidades vendidas. El futuro era auspicioso. En 2012, SEGA posee la licencia completa de los Juegos Olímpicos, por lo que también el COI les pide desarrollar el juego simulación de la cita planetaria que se llevaría a cabo en Londres. Así lanzan London 2012, juego que contaría con la compatibilidad con el PlayStation Move y con el Kinect de Xbox 360. Recibió críticas mixtas y apenas vendió 630 mil unidades en todo el mundo. Estas bajas ventas significaron la muerte temporal de la vertiente de simulación de los Juegos Olímpicos. No así es el caso con la siempre incombustible Nintendo. Con su visión de hacer videojuegos de verdad que sean divertidos, Nintendo continuó lanzando juegos para su millonaria saga Mario y Sonic. Así en noviembre 2011 lanzan la tercera entrega de la saga Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos Londres 2012 para Wii y unos meses más tarde para Nintendo 3DS. El juego contaría con el uso del Wii Motion Plus, nuevos personajes y en esta ocasión habría 30 disciplinas olímpicas diferentes, incluyendo el fútbol, badminton, carrera de caballos, canotaje y su principal novedad, el voleibol. Por su parte, la versión de 3DS contó con hasta 50 disciplinas diferentes, donde se incluyó el BMX. Tuvo compatibilidad con el micrófono de Nintendo 3DS. Ambas versiones recibieron críticas mixtas, promediando un 66% de aprobación en el sitio de agregación Metacritics. Logró vender de forma combinada 3,74 millones de copias en todo el mundo, volviendo a sufrir un descenso respecto a la entrega anterior. Como dijimos, el COI no volvería a cometer el error de ceder su licencia para un juego aburrido de simulación, por lo que continúan confiando en SEGA. En noviembre de 2013 es lanzada la cuarta entrega de la saga, Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos de Invierno Xochii 2014, siendo el primer juego de la saga en contar con juego en línea. El juego ambientado en Rusia fue lanzado en exclusiva para la accidentada Wii U, sin contar con edición para Nintendo 3DS. Recibió críticas mixtas, pero se le criticó duramente que apenas innovaba con respecto a las entregas anteriores, y se le penalizó el poco uso del Wii U Gamepad. Solo se le alabó su apartado gráfico. El juego se vio muy resentido en ventas alcanzando a vender 1,22 millones, siendo de todos modos uno de los juegos mejor vendidos de Wii U, y en proporción fue más exitoso que su predecesor de Londres. Lamentablemente esta sería la última entrega de Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos de Invierno. Llegado el año 2016, Wii U ya está asentada y se declara como un fracaso comercial. Sin embargo, Nintendo 3DS sigue adelante vendiendo una gran cantidad año a año. Es por ese motivo que para la siguiente iteración de la saga, Nintendo y Sega deciden lanzarla nuevamente en dos consolas, tanto Wii U y Nintendo 3DS. Así, en el primer trimestre de 2016, llega a las consolas de Nintendo Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos de Verano Rio 2016. Se añaden nuevas disciplinas como RAG V7, Arquería o el BMX para ambas versiones. En una decisión poco comprensible, esta entrega cuenta con un casi nulo uso de los controles por movimiento. Nuevamente se le critica ser muy similar a los juegos anteriores. A pesar de eso, logra promediar una calificación de 65 en Metacritics. Las ventas del juego fueron solo un poco menores a su entrega anterior, 1,18 millones. Estas cifras podrían haber detonado que no se hiciera un juego de Mario y Sonic basado en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang 2018. Por su parte, Ubisoft en 2017 toma la licencia oficial y lanza Step, camino a las Olimpiadas de Invierno. Sin embargo, no tiene mucho que ver con los juegos de Pyeongchang. Así, luego de tres años de ausencia, la saga retorna con su sexta entrega. Evidentemente, era imposible que Mario y Sonic se perdieran la cita en Japón. Así, en noviembre de 2019, Nintendo y Sega lanzan para Nintendo Switch Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Juego que no saldría para Nintendo 3DS, ya que esta consola estaba siendo descontinuada por aquellos años. Uno meses más tarde, saldría una versión para arcades que se puede jugar a lo largo de diferentes Game Center en Japón. Como dato, acá en el Deluxe pudimos probarlos. El juego contó con nuevas disciplinas y personajes, y también con un añadido bastante divertido. En 1964, también la cita olímpica se llevó a cabo en Tokio, por lo que Nintendo no perdió la oportunidad e introdujo el modo de juego de los Juegos Olímpicos Tokio 1964, donde todas las disciplinas y personajes se presentaron en 8 bits y 16 bits. El juego recibió críticas mixtas, pero siendo uno de los mejores valorados de la saga, con un 69% aprobación. Logró vender 1,33 millones de unidades, vendiendo más que sus dos entregas anteriores, pero por muy poquito. También para Smartphone fue lanzado Sonic en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Debido a la pandemia del COVID-19, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se corrieron al año 2021, haciendo que en el proceso se desinflara el interés por un juego basado en el evento. En 2019, también SEGA lanzó Olympic Games Tokio 2020 de Official Video Game para todas las consolas del mercado. Recibió críticas mixtas y sí se podía seleccionar a Chile. Es así como el Comité Olímpico Internacional vio que ya los jugadores no querían más juegos de Mario y Sonic que los Juegos Olímpicos. Lógicamente, las sostenidas bajas ventas hacían denotar aquello. A pesar de que en redes sociales se pudiera hacer mucho ruido para que la saga siguiera vigente, las ventas no lo reflejaron. Mucho ruido, pocas nueces, dicen por ahí. Es así como el COI decide no renovar la licencia, siendo así el final definitivo de la otrora millonaria saga Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos. Este fracaso en ventas no solo suscitó el fin de la saga, sino que también fue uno de los responsables de la bancarrota de la desarrolladora Alphadream, quienes habían desarrollado los videojuegos de Mario y Luigi y también habían desarrollado este videojuego, siendo este su último trabajo. Alphadream cerró en 2019. El COI no renueva la licencia y decide pasársela a N-Way, con quienes desarrollarían las siguientes entregas oficiales de los Juegos Olímpicos basadas en los polémicos NFT. En 2022, N-Way lanza para Smartphones Olympic Games Jam Beijing 2022, su primer videojuego NFT basado en las Olimpiadas de invierno. Ya para este año 2024, muchos nos preguntamos por qué no hay un juego de Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos París 2024. Y la respuesta ya mismo te la hemos respondido. Sega ya no cuenta con los derechos, las malas ventas propiciaron su cancelación definitiva. Y además, en el afán del COI de introducir nuevas propuestas y tecnologías que capten la atención de los jóvenes en los Juegos Olímpicos, es que priorizaron su nuevo trato con N-Way. Así, en 2024, lanzaron Olympic Go! París 2024, un juego NFT con diferentes disciplinas, donde debes gestionar tu propia villa olímpica. El juego visualmente deja bastante que desear. El trato con N-Way se alinea con la Agenda Olímpica 2020 más 5, la cual empezó a correr en 2020 y que determina los caminos a seguir de las Olimpiadas hasta el 2025. La relación con Sega y Nintendo no se alineaba con esta agenda por alguna razón. Sin embargo, esto no significa el fin de las Olimpiadas en los videojuegos. Por malo que pudiera parecer, la verdad es otra. Y es que gracias a la Agenda Olímpica 2020 más 5, es que los videojuegos se seguirán expandiendo aún más por el mundo. ¿Cómo es esto? Al respecto, el medio extranjero Eurogamer entrevistó a Lee Cocker, un desarrollador que participó en todos los trabajos de la serie Mario & Sonic. Según Cocker, la serie Mario & Sonic terminó con el juego anterior y en el fondo había una decisión del COI. El COI no renovó el acuerdo de licencia oficial después de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Como resultado, la licencia expiró en 2020, aseverando que el COI ha cambiado su política para buscar ganancias en un estilo que no dependa de la propiedad intelectual de otras compañías. ¿Cómo va esto? En el año 2018, durante los Juegos Asiáticos en Jakarta y Palenburg, los eSports fueron por primera vez incluidos como disciplina de demostración, lo que quiere decir que no daban medallas. Posteriormente, en 2020, se firmó en la 39ª Asamblea General del Comité Olímpico de Asia que los videojuegos dieran medallas. Es así como durante los Juegos Asiáticos de 2023 se incluyeron 7 videojuegos eSports como disciplinas olímpicas oficiales. O sea, que entregaban medalla. No solo eso, durante junio de 2023 se llevó a cabo la Semana Olímpica eSports Singapur 2023, donde juegos como Just Dance participaron como disciplina olímpica eSports, siendo todo organizado por el Comité Olímpico Internacional en colaboración con la Federación Internacional y los editores de juegos. Para el año 2025 se llevará a cabo un evento inédito. Por primera vez en la historia se jugarán las Olimpiadas eSports, que se llevarán a cabo en Arabia Saudita, mismo sitio donde el mismo año 2025 se llevará a cabo el Mundial eSports. Si bien hubiese estado mejor que los eSports fuesen eventos oficiales olímpicos de las Olimpiadas de verano, cosa que sumaran al medallero, es bastante auspicioso para la industria que tengan su evento exclusivo, con todo lo que ello conlleva en ingresos por publicidad. Vaya si que Arabia Saudita está invirtiendo en los videojuegos eSports. Como se puede apreciar, el camino de los Juegos Olímpicos en los videojuegos ha estado lleno de altos y bajos. La saga Mario & Sonic ha muerto. No se sabe si para siempre, pero por ahora no hay que pensar que haya alguna entrega para Los Ángeles 2028. Hubiese estado de lujo Mario & Sonic en los Juegos Olímpicos París 2024, o un juego de Switch exclusivo centrado en el evento y donde se usara características únicas de los Joy-Con. Pero cuando pasan las Olimpiadas, los juegos basados en estas se vuelven obsoletos. Por lo que es entendible que tanto Sega, Nintendo y el COI hayan optado por dar de baja la saga, para que así el Comité Olímpico Internacional priorice otras vertientes para potenciar la sinergia entre videojuegos y los Juegos Olímpicos. Como ves, la decisión no fue por parte de Nintendo y Sega. No se trata de que quisieron ellos mismos darse de baja de París 2024 por razones políticas y sociales como aseveran muchos desinformados de mala leche en redes sociales. Fue todo debido a la constante evolución que el Comité Olímpico Internacional quiere para generar nuevas fuentes de ingresos para los Juegos Olímpicos y por ello potenciar la inversión en los eSports como Juegos Olímpicos. Es así que quedará cada cuatro años distribuido de esta forma. Por ejemplo, 2024, Juegos Olímpicos París 2024, 2025, Juegos Olímpicos eSports Área Básaudita 2025, en 2026, los Juegos Olímpicos de invierno de Milán Cortina dan peso y en 2027, los Juegos Olímpicos locales como los Juegos Asiáticos o los Juegos Panamericanos. Esperamos este video te haya esclarecido las razones de la muerte de Mario y Sonic y por qué ya no volverán. Todos estás entrando en los eSports como disciplina olímpica. ¿Te hubiera gustado ver Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos París 2024 para Nintendo Switch? Suscríbete para más videos de lujo. Somos NDeluxe y nos vemos.